Este es otro episodio más de Twins Live. Twins Live en L.A. I'm back again, I'm so excited, I'm so excited. Who's playing today? Ahora nos va a tocar aquí en este escenario perrón que tenemos en Twins Live, La Nueva Diligencia, pariente. La Nueva Diligencia, it sounds good. I don't even know what it means, but it sounds amazing. La Nueva Diligencia viene siendo como The New Diligencia. Yeah. The New Diligencia? Ajá. Tú sígueme el rollo, te voy a enseñar mi máquina en español. Bueno, entonces aquí se van a entrar estos vatos unas rolonas, mientras Britney, que está muy bonita. Yo quiero que le comenten ahí, que le comenten a Britney algo, póngale ahí. Britney, me gustan tus ojos. Enseña los ojos, Britney. Britney, me gusta tu boca. Britney, me gusta tu cabello. Britney, me gustan tus pechugas. Britney, me gustan tu cuello. Lo que quieran, póngale ahí. Whatever you want. You like my nostrils. You like my nose. You like my eyeballs. Let me know what you want to see more of. He just checked my butt. It's very different, guys. It happens all the time. And one little girls. This party show prere包括. Ohh. но big girls. Now, no big girl. Especially comedy. That's right. After all. Para toda esa gente que le gustan los corridos, que le gustan las norteñitas Compadre, así que empezamos con este corrido Para toda esa gente que le gusta Ahora no puede decir esto, dice Soy antes del 25 De Guamuchil, Sinaloa Y está prohibido decir Mi nombre y como me apodan A la 9 que yo traigo Los tiros no se le atoran Soy después del 23 Amigo de los amigos Entre ellos hay varios grandes Reservo sus apellidos Tampoco diré sus nombres Porque no soy presumido ¡Eso bonito! ¡La nueva diligencia! ¡Eso es, oyente! Estoy subiendo escalones Las nubes me están llamando Quiero ser jefe de jefes Y el talento ya lo traigo Y con el 8 y el 12 Las cosas se van a ir dando Dígale al 5 y el 7 Que me voy pa'l otro lado Los retenes no me asustan Y los perros amastrados La bendición de mis padres Esa nunca me ha fallado De Tijuana hasta Chicago Trabajo por varios meses Dígale a mi linda esposa Que ya no tenga pendientes Estoy cosechando alfalfa Las vacas están bien verdes Que me toque diligencia El centenario y el primo Dispongo el nuevo rebelde Y ya saben que los estimo Los espero en mi cumpleaños Pa' que me canten en vivo La nueva diligencia Con el 24 de Huamuchil Eso Y le vamos a pedir con más Para toda esa gente Que le gusta La onda más norteña Así que Saludos para todos ellos Vámonos con esto Se llama La Feria de las Flores Otra de las grabaciones De La Nueva Diligencia Así que Jale, pues arranquese compadre Y dice La Feria de las Flores ¡A gusto! Me gusta cantar de al viento Porque vuelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la Feria de las Flores A ver a una rosa graña Del amor De mis amores Y en mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Traigo una cuarenta y cinco Y con ella Doy consejos A través de la montaña Va a venir Pa' venir Pa' venir A ver Las flores No hay cerro que se me empine Ni cuajón Que se me atore A gusto A gusto Y aunque otro quiera regarla Yo ya la regué Primero Y juro que debo retarda Aunque tenga Jardinero 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 Y ola de Bertrán Me alta da En el muerco De mi casa Y si viene Y si viene El jardinero Pues a ver A ver ¿Qué pasa? ¡Hasta pues! Y eso para toda esa gente Que le gusta bailar Pero bien bonito Los norteños Con mucho gusto Para todos ellos Aquí por supuesto La nueva diligencia Vamos a seguir Seguimos Seguimos con las grabaciones Para toda esa gente Seguimos con los norteños Compadre Para que le siga Disfrutando De allá de su casita O de donde nos esté viendo Y que le siga bailando bonito Así que vámonos con esto ¿Para qué quieres que vuelva Compadre? Y esto dice Así échale bonito ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo A vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a nuestro Ya todo acabo ¿Para qué quieres mirarme? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar Ya mi vida Si sabes Que tengo otro amor? Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva y era para que Ya no insistas mi amor, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva y era para que Ya no insistas mi amor, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Y hoy me pides que vuelva a encontrar el amor otra vez Y hoy me pides que vuelva a encontrar el amor otra vez Y hoy me pides que vuelva a encontrar el amor otra vez Y hoy me pides que vuelva a encontrar el amor otra vez Ok, entonces están a jugar y estamos a bailar y amando Si tuve el amor otra vez, pregunte a tu radio y a tu computadora Porque salga a ser una gran actitud Simón, hay algo bien importante, plebes. Si tienen ustedes un grupo, si son algún grupo o banda de cualquier género que existe en el mundo, escríbanos aquí y pónganos, quiero estar en Twins Live con ustedes, con Pop Pop y Britney Ortiz. Y nosotros con mucho gusto los invitamos a que vengan a tocar en este escenario perrón, pura música perrona, para que toda la gente que está ahí en YouTube viéndonos se pongan a pistear o a bailar o a relajar las venas un ratito en su compu o en donde sea, en el celular. ¿Qué te parece, Britney? ¡Absolutamente! Si ustedes pueden tocar un instrumento y tienen algún talento y pueden cantar, vengan a enseñarnos tu talento, vengan a jugar con nosotros, vengan a nos acompañarnos, vengan a enseñarnos tu talento hermoso, hermoso, hermoso. Así que vengan a enseñarnos. Reggaetoneros, raperos, banda norteña, cualquier, cualquier. Ahí pongan el mensajito y nosotros les echamos un grito para ponernos de acuerdo. Ya está, Twins Live, lo dejamos con la nueva diligencia. Aquí en Twins. ¡Twins Live! ¡Amor Limosnero! ¡Y dice! ¡Qué sonido! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra que tu alma escuela Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Agujo bonito Y esto es perdiante La nueva Diligencia Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra Me voy de tu esponero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Algo pues Hay que ver esto también Orteñito Eso Gracias Gracias Para seguir adelante Seguimos con más y más Para toda la gente Que le gustan ahora los corridos Vámonos con un corridito bonito Para toda esa gente Así que Vámonos con esto Para toda esa gente bonita Que le gustan los corridos Y que le gusta pistear bonito Cien Botellas se llama esta canción, este corrido Y vámonos pues y dice Cien Botellas de Bucanas Del dieciocho pa' Miguel T Y yo quiero del veintiuno Para comenzar la noche Quiero lavada y mujeres Y que tope lo que tope Yo la vida la disfruto Cien por ciento soy borracho Soy un diablo de primera Yo no la juego, la canto Yo le doy gusto a mi gusto Con la muerte no me espanto Me quiere bien ser el sueño Y yo no quiero dormir Voy a sacar el remedio Pa' que se aleje de mí Si la noche se me acaba Con el día voy a seguir Cien Botellas lo que pido Para seguirla gozando Si se trata de parranda Nunca me agarra al cansado Siga la noche Siga la banda tocando Me quiere bien ser el sueño Me quiere vencer el sueño Y yo no quiero dormir Voy a sacar el remedio Pa' que se aleje de mí Si la noche se me acaba Con el día voy a seguir Y yo no quiero dormir En el video La información del contacto De ellos pa' que los jalen Y se pongan a pister a gusto En su casa O en su fiestita ¿Cómo la ves Britney? Absolutamente Y, de nuevo, para rephrase Lo que le mencioné Si ustedes aman lo que escucharon Si ustedes quieren contratar Para una partida Para una casita Para serenar a una mujer Lo que sea que ustedes quieran Si ustedes quieren contratar Lo que 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 quieren contratar Así que denle un call Simón Todo lo que juega en inglés Pero en inglés Ahora vamos a regalar Esta cachucha Otro cachichita Modelito que traigo Que yo tengo toda la colección De twinstore.com De las Twins Hats Entonces es para que se metan En twinstore.com Pero esto lo voy a regalar aquí Pongan su comentario Perrón, compa pop Quiero la cachucha Britney, quiero la cachucha Y le vamos a mandar La cachucha, viejo Hemos regalado Unas, ¿cuántas cachuchas? Unas Muchas cachuchas Muchas, muchas Sí, comenten abajo Dejame saber lo que quieres Lo que te gusta Lo que no te gusta Y vamos a darles un regalo Vamos a enviarlo Asimediatamente As soon as possible En caliente Y lo más rápido posible Absolutamente ¿En qué? En caliente Pariente Pariente Y que siga la mata Dando, compa Y que siga la mata De la copompa Es Toño El de la azucarita Mi hija Se sube hacia el guaco Para el rancho Para quemar la tortilla de harina Lo dejamos con la nueva diligencia Aquí Yes, Twins Live Para no balear el ritmo Vámonos Seguimos con otro corrido También de las grabaciones Así que las puede bajar En cualquier tienda de internet Por supuesto Con la nueva diligencia Así que vámonos con esto Esto se llama El Gringo Y échenle compadre Vamos Se escuchaban dos guitarras Y el relincho de un potrillo Y de la cuerda salían Las notas de este corrido Porque querían festejarle El cumpleaños a un amigo Muchos le dicen El gringo Algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre Muy honrado y muy sincero Dice que el trabajo es parte De las hembras y el dinero Fue nacido allá en Bacaca Muy cerca de Baja Bonica Por el centro de esa sierra Donde la vida es canica Donde trae su descendencia Hombre de humilde codica Aquellos que lo asolearon Y que lo vieron pa' abajo Ahora le piden un paro Otros le piden trabajo Hoy le dicen soy tu amigo Tú sabes que no me rato Yo les canto a los que toman Y los que nunca han bebido Soy amigo de los grandes Que merecen un corrido Las guitarras que escucharon Soñoros amigos míos El gringo La nueva diligencia Así que ya la puede ver Por ahí el video oficial En YouTube Métase por ahí Para que vea esta canción De lo que traemos Y lo bueno y lo mejor De la nueva diligencia Vámonos con esto Se llaman encerrona compadre Y esto dice Así ya uno dice Que porque traigo dinero Caramba cual es el pero Yo le digo a las pebitas Lo mucho que yo las quiero Si a gordito delgadita Yo no le pongo ni un pero Pa' mí todas son bonitas Así soy de mujeriego Vamos a tomar tequila Mucanas o cervecita Que se haga ya la fiesta Sacando la lavadita Mochilas A gusto Y que siga la parranda Compadita Compadita Vámonos a la encerrona Pa' la Baja California Subiendo para San Diego Los Ángeles, California Que se vengan los amables Cárteme la del viejón Esta la vida prestada Que me llega el corazón Que se toque mente en blanco Esa que de voz de mando Y que rola en la bolsita Que me ando arremangando Si es que quieren encontrarme Pa' seguir la operación Marquen con el compatilor Pa' servirles ahí estoy Ya se embarcó el animal Yo les puedo ayudar Sacando la malretita Que vamos a trabajar Vamos a tomar tequila Un calazo, cervecita Que se haga ya la fiesta Sacando la lavadita La encerrona compadre Lo original de la nueva diligencia Así es, pariente Vámonos, seguimos adelante Vámonos con más Cambiando un poquito el ritmo Para que no decaiga ese ánimo Así que vámonos con esto También de las grabaciones Ya tiene rato que la grabamos Pero ahí está Para toda la gente Que le gusta lo norteñito Se llama colorada hierba compadre Y esto dice Así se ve bonito Ahí te va chiquitita No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadena Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío No te salgas de mi espalda De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos Ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espiga, como árbol Como ramas de hoja seca No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos Ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con el alma porque tus pensamientos son muy importantes para nosotros. Continúe suscribiendo y seguidiendo. Te apreciamos y por estar viendo a nosotros cada semana porque sin ti, no podríamos hacer esto suceder. Y estaríamos deprimiendo el universo de talento maravilloso. Así que es por ustedes. Así que te amamos y te apreciamos. Gracias, Sinaloa. Entonces, lo dejamos aquí con este grupazo, La Nueva Diligencia, viejones. ¡Woo! ¡TWINS LIVE! No se les olvide, la próxima semana que vamos a estar. Muchas gracias, plebones. Y lo dejamos con una tanda más de este grupazo perrón, La Nueva Diligencia, aquí en TWINS LIVE, con esta hermosa muchacha que se llama Britney Ortiz. Britney Ortiz. Y su compadre Pop. No se les olvide, Twins, la cachuchita o la morrita. A lo que quieran. ¡Woohoo! ¿Quieres irte tú para allá? ¡Vámonos para allá! ¡Pierro, vámonos para allá! Let's go. Bye, gotta go. We're leaving. Bye, guys. Diez corridos viejitos, diez corridos nuevos, compadre. Así es, compadre. ¿Verdad? Y vámonos con esto, vámonos con un corrido de los viejitos que traemos ahí lo más nuevo. Así que, esto se llama Caro Quintero y esto dice Así la Nueva Diligencia. En San José, Costa Rica, lo tomaron prisioneros. Ya se escondió la noticia por todito el mundo entero Así el corrido comienza del señor Caro Quintero Y esas agentes federales deformaron su custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león el rey de las tierras Al que se encuentre encaulado Y esto es cariante La Nueva Diligencia Dicen que quieren juzgarlo Los gringos hay en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarle Se me hace que van a hacerle Lo que el aire me hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Y hasta en su patro Otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Y ese no canta en inglés La tierra ya está encaulada Pero si oyen los rugidos Vayan por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivo Vámonos con otro corrido También de los más nuevecitos Veinte corridos del ayer y hoy La Nueva Diligencia Así que vámonos con esto Que se llama Rigor Rigoberto Campos Y esto dice En un carro gran marquís Iba Rigoberto Campos Y en otro su guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando arriba al instante Y a su guardia personal Y viendo aquel tenocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Y a los meses que él salió Y a los años lleno de sangre Que habían cortado lograr Por orden de un contrincante Y esto es Pariente La Nueva Diligencia Se puso brazos postizos Pero no se le notaba Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidas Dios se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque ya de alto andaba Era competencia grande Por mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salcido Fue primo del coche y loco Y del difuntó Gavirio Como todos los alzidos Tenía que ser su destino Y seguimos con los corridos De la ayer y hoy Otro corrido bonito De los tradicionales Para poder hacer esto se llama Luto en el cielo compadre A corriores y a los llores Bajos estos no se quejen Las arañas en el monte Saben el tejer y maneje Los narcos en Sinaloa No respetaron al jefe Los contactos son bonitos Los aviones eficientes Los arroyos llevan agua Y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños Se los fueca río fuente Y alguien se encuentra en el cielo Pero no dejó un legado Pesa mucho yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete ni el ganado El gobierno americano Desgiró una mala orden Se equivocó el mexicano Y le hicieron un desorden Y aunque él se encuentra en el cielo Todavía se les volte Avioneta, celda blanca Y condor, cuello dorado Ruta de la julia 15 Los espero en todos lados Y van a pasar los años Su recuerdo nuevo rato Rancho de Guamuchilito Desde el cielo yo te veo Cuídame los zancuitas De esa gente que más quiero Vendan muchas veladoras Que me alumbren hasta el cielo Gracias y hasta la próxima Gracias, gracias La nueva diligencia ¡Chau!